Música Yo me llamo Luis Fernando Guevara, soy de Madrid, vivo en Bogotá, me encuentro recluido en un centro caselario que se llama la hora, acabo de llegar acá ayer, permaneci 5 días en el hospital de este centro de episodio por motivos de reposo después de una operación, una colocación de un marcapasos que me fui sometido en la hospital central de La Habana y la operación se evitó en la clínica de manos de Almejaira Esto fue ocasionado a raíz de una investigación en el sitio donde fui sometido durante 17 días que yo lo llamo masmorra, como militar EFI conozco lo que es un calabozo de castigo y en Colombia no lo he visto pero cuando se somete a un soldado a un castigo y arresto severo que ha sido por alguna falta grave aquí es supuestamente una detención para una investigación donde hay humedad donde hay cuatro personas con muy pocas aire cuatro riqueras, cuatro camas fuman, soy alérgico al cigarrillo no fumo hace 35 años la humedad hay un de 30 que le llaman sauna y esto en ocasión hablaba con neumonía un momento después de haber abusado hacía cinco días le había tenido una lipa sin ningún tratamiento y soy trasladado después de un desmayo me faltó el aire me fui al piso me faltaron las feras me trasladaron al hospital central ahí me detectan una bronconeumonía después de eso me encuentran con una arritmia cardíaca y con base a eso le concluyen de que necesito un marcapasos por una cuestión de falta de volveo de proyección sanguínea hacia el cerebro me colocan un marcapasos aquí estoy con el marcapasos me han estado detectando una serie de revistas médicas como control médico con unos eléctricos cardíacos en el de hoy a raíz de un golpe que accidentalmente me dio ayer en América Londres y he llegado a la conclusión de que no estoy apto para continuar en este centro recusorio por mi delicado estado de salud y esto esto lo asumo al mal estado donde me encontraba en esta celda y que el día anterior fui trasladado por orden del capitán el capitán Joel Ospina quien me hace una acusación tendenciosa y mal fundada y coaccionándome a que yo tengo que decir algo que yo no sé esta acusación me hace entrar en un estado de shock el cual inmediatamente reaccionó manifestando la bronconeumbría y el intento de infarto es una acusa de algo que no soy y eso me lo hace trasladándome de una celda donde está mal a una peor esto en solo 12 horas 24 horas me afectó totalmente que me vino en la sintomatología esta para hacerme llegar hasta el hospital y llegar a la conclusión de para para después de eso llegar a la conclusión de que tenía que colocarme un marcapazo tengo entendido yo tengo 60 años cumplidos cumplidos por fuera los cumplidos 28 de noviembre del año pasado creo que han considerado hasta el momento de que por mi edad y por el tipo de operación y el estado actual de mi corazón que tengo entendido que ha venido sufriendo un crecimiento un crecimiento desmedido no se haya hecho cargo y a la doctora que a la que me referencia este sector que se hace cargo de mí por no responsabilizar exactamente del caso total que en este momento estoy en una situación en que no sé mi estado jurídico ni exactamente cuál será el procedimiento conmigo en relación a mi salud el sitio de ubicación y saber el grado de el nivel de la investigación para saber exactamente en qué parte estoy yo o comprometido o no en la investigación esto por el momento gracias a quien pueda interesar de la investigación Perdón, permítame saludarle y desearle la mejor salud y bendiciones para los suyos. Bueno, hoy es el primero de marzo del 2012. Voy a, ya inicié la huelga de hambre, en cualquier momento me bajan a la parte incrementada, que es un edificio 1, allá me van a tener aislado, entonces no van a tener la posibilidad del teléfono. El día 29 de febrero del 2012, desde aquí desde la prisión del Combinado, envía una carta por medio de una persona que la lleva a la Embajada de Colombia y la Embajadora, la Cónsul Colombiana, Clara Inés Ruge, va a hacerle el curso para que llegue a sus manos a la Ministra de Justicia de Cuba. La carta dice así, permítame saludarle y desearle la mejor salud y bendiciones para los suyos. Soy un colombiano de 31 años de edad, mi nombre es John Alexander Serrano Rincón, y le informo en la presente que a partir del primero de marzo del 2012, entro en una huelga de hambre incesante, la cual la llamaré libertad o muerte, porque voy a regresar a mi país vivo o muerto. El motivo por el cual he tomado esta dura decisión ha sido por el abuso que han cometido con mi persona, encarcelándome injustamente, obligándome a firmar una declaración bajo amenaza, para mostrarme culpable, valiéndose de las peores artimañas y tácticas sucias de interrogación, como las practicadas por el instructor Capitán Joel Pina en el TTI de Cien y de Aldao, las cuales violan la constitución política de Cuba y los derechos humanos internacionales. El Capitán Joel Pina me coaccionó, amenazó, calumnió, chantajeó, humilló, atropelló, mintió y me torturó psicológicamente por 15 días, diciendo descaradamente que metería presa a mi esposa si no firmaba y declaraba que era culpable, a sabiendas que soy inocente, que no tengo ningún conocimiento de la droga que Adrián González transportaba. Este mismo instructor Capitán Joel Pina le ocasionó el 10 de febrero del 2012, en un interrogatorio, un paro cardíaco a mi compatriota, Luis Fernando Guevara Castro, de 61 años de edad. El resultado fue que lo operaron para insertarle un marcapasos. En el proceso investigativo realizado en el TTI de Cien y Aldao, no respetaron el código penal, violando los siguientes artículos. Artículo 285, amenazas. Artículo 286, coacción. Artículo 332, chantaje. Artículo 319, calumnia. Y de la Constitución Política de la República de Cuba. Artículo 58, el detenido preso es inviolable en su integridad personal. Artículo 59, no se ejercerá violencia ni coacción. Declase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar. Es nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que fija la ley. Voy a luchar por mi inocencia aunque me cueste la vida para demostrarlo. Por ningún motivo lo estoy tomando como un acto de suicidio. Les informo abiertamente que esta protesta pacífica por mi libertad tendrá el seguimiento y la transmisión por todos los medios masivos de comunicación. Prensa, radio, televisión, internet de Colombia y el extranjero. No pienso darle ni un solo año de mi vida a Cuba en una de sus prisiones. La razón es porque soy inocente. Atentamente, John Alexander Serrano Rincón. Para finalizar, quiero exponer una frase en un discurso del señor Fidel Castro Ruz, la que dice Es preferible tener un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Gracias.